¿Cómo están amigos de Andino Aruro? Muy buenas tardes, nos encontramos con el profesor Luis Choque. Profesor, ¿hay algún pronunciamiento por parte del Tribunal de Honor con respecto a lo que son el inicio de los entrenamientos del Equipo Santo? Bueno, yo quiero aclarar esta parte que, bueno, he visto en las redes que salieron algunas noticias, ¿no? Y a nosotros nos autorizaron el doctor, días antes, que en el Servicio Unido. Y ayer, para empezar la práctica, nos llamó al dirigente de la tecnología y nos dijo que empezó a hacer un entrenamiento, ¿no? Y entonces de esa forma hemos entrenado, anoche no veíamos nada, y también nos fuimos a ver cómo estaba planificado. Y hoy, cerca del mediodía, salimos en vivo del programa de salio, y dijo que hoy va a venir y habla con el médico. Bueno, siempre estamos a discusión y escucharlo y respetar las decisiones. El doctor Eraníbal tenía que estar presente el día de hoy a las tres, tres y media máximo para poder conversar con ustedes. Y también darles a conocer sobre si se van a mantener firmes en la posición de si van a presentarse. Y por el momento está empezando ya, profe, lo que va a ser el entrenamiento y no lo vemos en vivo. Sí, 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 vamos a esperar un minuto más. Y como él dijo, también le avisó al Fernando que iba a estar tres y media, ¿no? Entonces vamos a esperar un minuto más y vamos a empezar también. Si no empezamos, falta de respeto a los jugadores también, como está programado. Entonces el doctor tiene que llamarlo a los jugadores, a nosotros, y eso se va a respetar, ¿no? Pero vamos a esperar un minuto a nosotros. La posición, si viene el doctor Eraníbal y nos explica de que ya no se va a ser el torneo que va a pasar con el equipo. La verdad que lástima, ¿no? Siempre yo, de mi idea, de mi era que San José termine y juegue los nueve frentes que hay. Y bueno, se va a respetar y como también de esta mañana se pregunto mucho y no hay los recursos y eso es muy importante también. Bueno, pues tenemos partidos locales y también, como dije, siempre dije que los jugadores también, antes de ser jugadores, son humanos y necesitan alimentarse, tienen gastos, alquileres. Sí, entonces, eso es vital, ¿no? Entonces, dice que el jugador no tiene relación, pues también, entonces se va a respetar. Por otra parte, profesor, se supone que el tribunal no se ha comprometido a pagarles hasta el 10 de cada mes. Con la situación actual que está el club, sin el apoyo económico necesario, ¿se mantiene, profe? ¿Usted ha hablado con ellos de que no inician algún paro, de que si se procede a entrenar, no vayan a parar ellos? No, esa parte no se habló, no hemos tocado, ¿no? Y yo pienso que hablando individualmente con los jugadores, sí, los jugadores te necesitan. Y la verdad que la mayoría no son de aquí y necesitan más que todo por los alquileres, ¿no? Y luego, bueno, vamos a respetar más que todos los jugadores si ellos deciden entrar en paro o algo, se va a respetar, ¿no? Y nosotros como cuerpo técnico vamos a estar firmes siempre para los entrenamientos. Y dentro del cuerpo técnico, ¿todos están cobrando? ¿Todos están normales en sus hogares? Porque todos tenemos necesidades, como usted dice, profesor. ¿Tal vez por ahí algún miembro del cuerpo técnico que tal vez necesite ayuda? Siempre, siempre. La verdad que siempre, hasta mi persona, ¿no? Y el profe Molinedo, el profe Grover, estamos necesitando ya meses sin cobrar. Y tenemos familia, tenemos que llevar el pan de cada día a la casa. Y la verdad que nos gusta esto y estamos aquí. Y siempre yo soy creente y, bueno, un día Dios nos va a iluminar, ¿no? Y especialmente, bueno, San José está pasando por una mala situación, ¿no? Y en esa parte sí, estamos, yo estoy consciente que nos debe muchos meses. ¿Y se sabe algo sobre Fernando Acevedo? Por acá nos preguntan en las redes, en los comentarios. Ahora se sabe si está bien, si está con un hogar, si está alimentándose bien, porque había circulado también de que necesitaba ayuda. Sí, sí, la verdad que, la verdad, el último partido con Blooming, él se puso a sentar con los dirigentes a hablar. Para él, la verdad que ese día no tenía para almorzar ni para cenar, ¿no? Y ese, el último partido con Blooming, él tenía que decidir con su futuro. Y se unió con los jugadores, no, con el Tribunal de Honor. Y, bueno, entré desde eso y hablamos con Fernando y me dijo que está todo bien. Y seguramente llegó a un acuerdo con el tribunal o por ahí le dieron algo para salvar la semana, ¿no? Entonces, pero yo, Jorge, siempre estamos hablando y él me dijo que está todo tranquilo, ¿no? Muchísimas gracias, profe. Y, bueno, lo cual hablas del profesor Luis Choque, que, bueno, en este momento, que si ustedes observan la cancha, ya se encuentra lista para poder iniciar el entrenamiento del equipo santo. Y, pues, también se aclara el hecho de lo que estaba circulando en las redes, de que el equipo estaba entrenando por su cuenta. Ellos tienen la autorización del Tribunal de Honor, pero, aún así, el tribunal había comprometido a venir, a seguir, o, bueno, a poder hablar con los jugadores, tanto con el cuerpo técnico, para indicarles la situación del club. Sí, todos nos hemos enterado por las redes, pero al pertenecer a la misma institución, entre dirigentes y también jugadores, es siempre oportuno el hecho de que puedan conversar cada uno de ellos y también conocer la situación, lo que está pasando realmente sobre el tema de los salarios, el tema de si van a continuar o no van a continuar, cómo lo van a hacer y bajo qué circunstancias. Así que, bueno, nosotros vamos a seguir por acá para poderles traer toda la información deportiva. Por el momento, ustedes observan, en este momento está llamando el técnico de San José, el profesor Luis Choque, junto a su cuerpo técnico, a los jugadores santos, para que todos se vayan a aproximar y puedan iniciar lo que es esta charla técnica. El día de hoy, justamente jueves 7 de octubre, en nuestro departamento de Oruro, son las 3 de la tarde con 36 minutos y hace mucho viento en nuestro departamento, pero pues, acá estamos presentes para traerles toda esta información deportiva. El día de ayer ya iniciaron sus entrenamientos en la tarde, hoy por la mañana estuvieron en lo que es arenales, y ahora por la tarde, en un trabajo de doble turno, pues ya se presentan acá los jugadores santos. Y nosotros llegamos gracias al gobierno autónomo departamental de Oruro, que está en busca de la reactivación económica, además de que está solucionando esto de los temas limítrofes. Justamente el día de hoy, a las 8 de la mañana, se llevó a cabo este encuentro para poder compartir con los diferentes departamentos, sobre los temas limítrofes, tanto en las ciudades como en las provincias. Y pues también llegamos gracias a Óptica Médica, la Óptica Médica que está en una campaña, así es, una campaña para las personas que están constantemente en la computadora, en el celular, lentes antifatiga, que solamente y exclusivamente lo va a encontrar en Óptica Médica, que se encuentra en la calle Sucre, esquina La Plata. Así que pues los invitamos a que puedan también pasar por la Óptica Médica. Y de igual manera, nosotros llegamos gracias a Autoper, nos solucionamos pernos, que pues también estábamos conversando con él el día de ayer, con Don Edgar, el encargado justamente de la tienda, y nos decía, vamos a tener sorpresas para nuestro departamento, así que lo vamos a estar comunicando pronto. Óptica Médica se encuentra en la dirección de la avenida del Ejército, número 190, esquina Tejerina, celular 73841255. Dice, ¿cuál es la situación de Fernando Acevedo? Nos dice David Cosío, habíamos respondido también a su pregunta con Luis Choque, el técnico, y nos decía, él ya tiene una conversación con el Tribunal de Honor, y bueno, todo ha quedado arreglado entre ellos. Dice Leandro Olivares, San José sigue amigo, dice, pues bueno, vamos a ver cuál es la postura también de la federación, cuando, si es que ya ha respondido a la carta, se tenía que abrir la sede. En realidad, el Tribunal de Honor nos comentaba esta mañana de que ya han mandado una carta a la Jota para que, pues, representantes de la misma entidad puedan apersonarse a la sede para poder abrirla ya depositando la deuda correspondiente. Dice Alex Vladimir Escobar Miranda, espero que ya no le entrevistes al Madera de Nova, o si no, preguntarle por qué nunca mejora, ya no debería entrenar, es su máximo nivel. Alex Vladimir, gracias por la sugerencia, sin embargo, nosotros vemos correspondiente lo adecuado entre a quién entrevistar y a quién no, siempre tratamos de variar, tratando de conversar con cada uno de los jugadores y nosotros vamos a seguir en ese trabajo. Y pues también agradecemos a Importadora Alejandro, Importadora Alejandro que cuenta con los mejores materiales de construcción. Importadora Alejandro se encuentra en la calle Cochabamba, número 232, Pagador y Velasco Galvarro, Importadora Alejandro, que también puedes llamar o consultar al número 757-101-12 para ver si los materiales que tú gustas están en Importadora Alejandro, seguramente que sí, pero, bueno, el precio, la cantidad y cómo sería la entrega, puedes consultarlo también con ellos. Y pues nosotros les agradecemos a cada uno de ustedes por ser parte de nuestros en vivos, por seguirnos a través de www.redandinaoruro.com y a través de todas nuestras plataformas virtuales en Andina Oruro. Nosotros vamos a seguirles informando, así que no se despeguen y si ustedes no siguen Andina, los invito a que lo hagan, puedan compartir esta publicación, puedan seguir la página y así informarse todos los días de lo que es el acontecer deportivo en Oruro. Por lo pronto me despido y pues seguramente cuando así el deporte nos convoque, nosotros vamos a estar acá en primera fila. Un besito, permiso.